¿Vos está el helado de Bauti? A ver, Lucas, pregúntale vos está el helado. ¿A dónde está? ¿Vos no vas a comer? ¿Le doy alor? ¿La cabeza de Bauti? ¿A dónde está el culo de Bauti? ¿A dónde está el boludo de Bauti? ¿No? ¿A dónde está el niño de Bauti? ¿A dónde está la lengua de Bauti? ¿A dónde está la boca de Bauti? ¿Qué? ¿A dónde está los ojos de Bauti? ¿A dónde está la parza de Bauti? ¿Y el poco? ¿El helado de Baudí? ¿El helado de Baudí? ¿Dónde el helado de Baudí? ¿Dónde está el helado de Baudí? Isa, ¿me das helado? ¿Me das el helado? ¿No? ¿Quieres dar un poco helado, un poco de papá? ¡Se buena!